Vamos a bailar, oye me guapira, y se ríe mi mar Todo lo que pide, lo que tiene y eso mismo lo que tú le das, comprenderás Oiganlo, mi ritmo para gozar, oiganlo, mi ritmo para gozar Óyeme guapira, vamos a bailar Óyeme guapira, ríe mi ritmo para gozar Óyeme guapira, vamos a bailar Óyeme guapira, ritmo sin igual Muchas gracias